Hola, yo soy Liz, gracias por estar nuevamente en mi canal. Hoy vamos a ver mucha teoría y nada práctico, entonces espero que aprendas algo. Gracias. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. En los videos pasados hemos estado enseñando a maquillar ojos, o sea el contouring, a qué nos ponemos en la ceja. ¿Pero qué tanto nos ponemos en la cara? Todo el mundo ve videos de maquillaje y si se puso algo verde y se puso algo rosa acá, ¿y por qué aquí café? ¿Qué es todo esto? Hoy lo vamos a ver. Primero vamos a ver qué es el primer o la prebase. Por aquí debe salir el nombre. Primer. Bueno, el primer, como el que uso yo, es de Palladio pero hay infinidad de marcas. El primer se usa antes de la base y después de una buena higiene y hidratación. Te sales de bañar, te lavas la cara, te pones crema hidratante y después primer. ¿Para qué sirve? ¿Para qué es? Es para dejar tu piel más sedosa, ayuda a cubrir las líneas de expresión. Yo tengo aquí, a lo mejor no se alcanza a ver en cámara, pero porque siempre estoy así, porque tengo la frente gigante. Entonces, tengo muchas líneas de expresión ahí o si tienes los poros muy abiertos, esto ayuda a cubrirlos. Esto es como una capa, entonces te la pones, esperamos unos 40 segundos más o menos y después ponemos nuestra base. Esto va a hacer que quede como un color uniforme. Igual que con los correctores, los primers vienen también en color, no solo en transparente. El transparente es el más utilizado, ya que aplica para todo tipo de rostro, es como el normal. Pero tenemos diferentes tonalidades de primers. Tenemos uno que es verde, que ese nos sirve para pieles un poquito rojas. Por ejemplo, si tienes problemas de acné, no nada más en tu zona T, sino en los cachetitos, que esté siempre enrojecido o que te puedas irritar muy fácil, el primer verde nos puede ayudar para bajar ese enrojecimiento y ya después aplicar nuestra base. Y si quieres, podemos aplicar correctores también para dejar un tono uniforme. El rosa, también un primer rosa, sirve para contrarrestar los colores verdosos que podemos llegar a tener en la piel. Gente que tiene mucho vellito, tiende a tener un tono un poquito más verdoso. Es con el primer rosa, nos eliminamos estas tonalidades de pieles. La amarilla, el primer amarillo, sirve para tonalidades oscuras, manchas en la piel, ojeritas. Esto es antes de su base y de su corrector. Esto nos va a ayudar, pero con el puro primer no se puede eliminar ni manchas oscuras, ni ojeras. Tenemos que hacer como un cóctel de muchos productos, pero si llegas a tener alguno de estos problemas o tienes algún tipo de piel como estos que puedas detectar, eso te va a ayudar bastante. Y por último tenemos el primer que es como lila o violeta. Ese sirve, ese me serviría a mí, pero yo uso transparente. Es para pieles blancas con tonalidades amarillas, como yo en cámara a lo mejor no se ve muy bien. Bueno, ahorita está rosa. Porque me pinté el pelo. Pero tengo la piel un poquito amarilla. Entonces este tipo de primers nos trae esa luminosidad y ese color natural a la piel. Bueno, entonces ya quedamos, ¿no? Hay diferentes tipos de primers para los diferentes tipos de piel. Identifica la tuya y ve a comprar lo que tú necesites. Entonces no estoy diciendo que compren alguna marca en especial, pero sí productos específicos para sus tipos de piel. Porque no es lo mismo si te pones un primer verde que es para las zonas rojitas y tú no tienes zonas rojitas, no vas a ver la diferencia. Entonces busca lo que sea ideal para ti. Ahora, como ya habíamos platicado, el primer nos va a ayudar a que nuestra base dure más, a que todo nuestro maquillaje se vea más sedoso y tener un efecto como más liso. A esto le tenemos que ayudar con un polvo traslúcido para dejarlo mate, porque no queremos estar muy brillosas y grasosas. El primer no nos va a traer grasa, pero pues sí es como un polímero sedocito, plasticocito. Podemos tender a brillar un poquito más, hay que complementarlo. También hay primers de ojos y de labios, sirven para lo mismo. Sin embargo, el primer de rostro no sirve para ojos y para labios, tienes que comprar el específico. Yo tengo de ojos, que no sé dónde está. Si vieran detrás de cámara hay un griego, entonces no sé dónde está. Pero el primer de ojos nos ayuda a que nuestra sombra dure más, a que no se queden los plieguecitos de nuestro párpado. Si tendemos a usar sombras en crema o si usamos glitter que no se junte o se acumule en nuestros plieguecitos, lo mismo para los labios. Hace que nuestro labial se vea uniforme y que no se quede en nuestras grietas. Yo tengo los labios muy pequeños, pero hay gente que tiene labios muy gruesos y tiende a tener problemas con esto. Se pone un labial mate, no le gusta porque se ven las rayitas. Para esto nos sirve el primer, en esto nos va a ayudar. Después de terminar con los primers, seguimos con las bases de maquillaje, que en teoría así sería lógico si nos estuviéramos maquillando. Primero es el primer y después la base. La base es uno de los productos que siempre hemos utilizado, es lo que normalmente usamos todas. Por más sencillo que tengamos el maquillaje, bases hay líquidas, en polvo, hay mousse, hay gel, hay en lápiz, ya hay un millón de presentaciones. Lo importante aquí es cómo saber qué tono me queda, cómo pruebo las bases para saber si es el tono ideal para mí. Tendemos a cometer el error de probarlo en la parte de atrás de nuestra mano o en el antebrazo, porque creemos que es el tono más parecido a nuestra cara. Sin embargo, la base no va a ir aquí ni aquí, va a ir en tu rostro. La mejor manera de probarlo es en las mejillas. Lo que yo hago para saber si es de mi tono, es un tamaño de un granito de arroz. Me pongo en el cachetito de la mejilla y lo distribuyo hacia el cuello. Lo difumino porque nadie se pone nada más y la base, ¿verdad? Entonces se difumina muy bien. Si se pierde, si ya no encuentro de que dónde me puse base y dónde no, ese es mi tono ideal. ¿Por qué para el cuello? Porque si nos vamos a parecer que tenemos una máscara, la cara blanca y el cuello negro o al revés, la cara negra y el cuello blanco. No queremos eso. Ni tampoco... Yo tengo entradas, entonces tiendo a ponerme maquillaje hasta acá porque no quiero una marca así de que se ve una máscara ahí horrible. Entonces tenemos que aprender a difuminarlo y lo más importante es eso, cómo encontrar el color perfecto. Ok, por último, pero no menos importante, de hecho este es uno de los más importantes, es los correctores. Siempre vemos paletas de correctores, sabemos que sirven para el contour, los cafés y los blanquitos. Pero los de colores, ¿qué? ¿Para qué sirven? Por ejemplo, es de procedencia dudosa, pero... A ver, se ve, se ve... Ahí está. O sea, tenemos cafés, tenemos blanquitos, pero, por ejemplo, ¿estos qué? ¿Estos qué? ¿Para qué sirven? Te lo voy a explicar. Para empezar, no todos los correctores vienen en paletas grandes. Los pueden vender en individuales, pueden vender... Hay paletitas pequeñas de unos cuatro o seis correctores de color o hay de los tonos cafés y naturales, les llama, a los que son como un poquito más claros. Los puedes comprar separados, no necesitas tener todos, porque a lo mejor ni los ocupas, al menos que seas una maquillista profesional o te quieras dedicar a eso o tengas casualmente todos los problemas del mundo y tengas que usar todas. Bueno, vamos a empezar con los colores. Tenemos un corrector verde que, como el primer, sirve para eliminar enrojecimientos. Si tenemos granitos o tenemos alguna cicatriz, algo que queramos ocultar que sea rojito, sirve el corrector verde. Tenemos que difuminarlo bien, como todo en el maquillaje. La difuminación es la clave. Después tenemos un primer color amarillo, que los tonos son muy iguales a los del primer, entonces los correctores amarillos sirven para eliminar tonos morados o oscuros de la piel. Manchas, ojeras, moretones recién hechos. Chupetones. Para esto sirven los correctores amarillos, para manchas como moradas en la piel. Pueden ser incluso venas, si tienes venitas moraditas por aquí, te puedes poner corrector amarillo con tu dedito, poquito, y se eliminan los tonos. Después también tenemos un corrector azul o celeste, no es azul rey. Este se utiliza para manchas amarillas en la piel, o naranjitas. Puede ser por manchas causadas por el sol, tornan un color un poquito como amarillosito, naranjita, para eso pueden servir. O manchas naturales de tu piel, que no tengas un color muy uniforme, para eso te puede servir el tono azul. Después tenemos el corrector rosa o lila, moradito. Los dos pueden servir para lo mismo. Son para manchitas verdosas, pueden ser igual venitas verdes, puede ser un moretón que ya se esté curando, que se pone verdecito. Para eso sirven estos dos correctores. Después tenemos el corrector naranja. Este nos va a ayudar para nuestras ojeras. Son para tonos azulosos en la piel o manchas muy marcadas. Entonces normalmente se usan en ojeras. Gracias a Dios, Dios me bendijo con unos ojos pequeños pero sin ojeras, entonces no he tenido que usar nada de esto. No tengo mucho problema de acné, entonces no uso todo este tipo de correctores porque mi piel no lo amerita. Si la tuya lo amerita, te recomiendo que vayas, compres una paleta. No necesitas ser súper cara o no necesitas tener todos los colores. Entonces, compra los que necesites. Esto va a hacer que tu maquillaje se vea muchísimo mejor, más profesional, que tengas una tonalidad parejita en tu piel. Último, pero no menos importante. A ver si ya es último, último. Son los correctores cafés y los tonos maquillaje o los tonos natural. Estos nos van a servir para hacer el contouring y los puntos de luz. Estos son temas que han visto infinidad de veces en tutoriales, tanto aquí como en otros lugares. Lo recomendable es que el tono natural que va a ser tus puntos de luz, tono maquillaje que van a ser tus puntos de luz, sea uno o dos tonos más claros que tu piel y el que va a ser el contouring sea uno o dos tonos más oscuros. Para que puedas tener esa diferencia y esa definición, que es lo que buscamos. Muchas gracias por ver este video. El día de hoy lo quise hacer un poquito diferente. Quise no solo maquillarme, quise que aprendieras para que haces cada cosa. Esta es la parte uno. Y voy a seguir haciendo estos hasta que todas seamos unas maquillistas profesionales, que puedas crecer conmigo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like. Sígueme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, en Facebook, en Instagram y en YouTube. ¡Gracias por estar aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!